¡Bienvenidos a un nuevo video! Te saluda con mucho gusto el profesor Geovani. En la clase de hoy aprenderemos a cómo buscar información en diversas fuentes. Además, haremos un recorrido por uno de los espacios que más nos permiten encontrar fuentes de información, como lo es la biblioteca. Cuando investigamos acerca de un tema, es muy útil consultar varias fuentes de información, pues la información que nos presentan permite corroborar datos o bien complementar la información o inclusive contrastarla. Antes que nada, debemos de comprender qué significa investigación. Se puede entender como un proceso para conocer nuevas cosas, es decir, obtener información nueva sobre algún aspecto para dar a conocer cómo es esa realidad de la que estamos queriendo conocer o bien para descubrir o entender algún proceso. Para que una investigación tenga éxito, debe de presentar algunas características, y estas pueden ser que debe de basarse en diversas fuentes de información, es decir, que vamos a encontrar información en diversas fuentes, ya sea primarias, secundarias, que sean útiles para el desarrollo de nuestro trabajo de investigación. Como investigadores, también debemos tener en diversas fuentes de investigación, como investigadores, también debemos tener en cuenta la información previa que existe sobre nuestro tema, para que la investigación sea más enriquecedora. Uno de los primeros pasos para comenzar a realizar una investigación es seleccionar el tema, es decir, definir qué es lo que queremos saber. Hay una gran variedad de temas sobre los cuales podemos realizar una investigación, por ejemplo, podríamos investigar sobre el fútbol. Tenemos que pensar muy bien en dónde vamos a buscar información. Muchas veces nos dejamos llevar por lo fácil que es buscar información en internet, pero déjame comentarte que en muchas ocasiones las fuentes de internet no son nada confiables. En algunos casos sí, pero es necesario saber buscar bien para poder encontrar fuentes confiables. Podríamos ocupar como fuentes de información libros, o inclusive algunas entrevistas de especialistas en la materia, para que nuestra investigación sea un poco más nutrida y sea mucho más interesante. Una vez que seleccionamos las fuentes de información, es necesario encontrar la información en dichas fuentes. Para ello es importante que busquemos detenidamente la información que nos interesa conocer, es decir, que busquemos la información específica. Si quizá tu libro es digital, puedes buscar por palabras clave, o bien si tu libro es físico, puedes buscar en el índice. En donde vamos a encontrar cómo está organizado el libro, y con ello poder encontrar la información que requerimos. Recuerda, para hacer un plan de investigación adecuado, lo primero que debemos de hacer es seleccionar el tema. Pensar muy bien qué es lo que queremos investigar. Dos, ¿qué queremos saber del tema? Vamos a plantear preguntas de investigación sobre lo que nos gustaría conocer del tema, ya que los temas pueden llegar a veces ser muy amplios. Por ejemplo, lo que te mencionaba del fútbol. No puedo abarcar todo el fútbol. Tengo que demilitar mi tema, hacerlo más pequeño, para que pueda realizar una investigación más adecuada. Tres, ¿en dónde puedo hallar información? Vamos a identificar qué fuentes de información nos sirven, si de internet, revistas, entrevistas, libros, artículos, etc. Cuatro, ¿cómo buscamos la información? Vamos a identificar palabras clave, y vamos a buscar en diversas fuentes de información, para que vayamos encontrando las respuestas a nuestras preguntas de investigación. Una vez que realizamos este pequeño análisis para realizar una investigación, ahora vamos a conocer cómo está organizada la biblioteca, cómo están organizados esos lugares de conocimiento que contienen diversas y variadas fuentes de información que están a nuestra disposición. La palabra biblioteca proviene del latín biblioteque, que a su vez deriva del griego biblioteque, la cual está compuesta por dos vocablos, biblion, que significa libro, y teque, que significa armario, es decir, el lugar donde se guardan los libros. Una biblioteca está organizada con el Sistema de Clasificación Decimal Universal, o CDU, que fue creado en 1876 por el bibliotecario Melvin Dewey, que precisamente organiza los libros del 0 al 9. Los libros de las bibliotecas que están organizados bajo el Sistema de Clasificación Decimal Universal tienen una asignatura topográfica, es decir, una señal que está ubicada en el lomo del libro, que nos va a permitir conocer datos como la clave de ubicación, número de clasificación, número de autor o título, año de edición, volumen y ejemplar. Con ello vamos a poder encontrar de manera más rápida y eficaz los libros que queramos. Una biblioteca es un lugar idóneo para encontrar fuentes de información adecuadas para realizar trabajos de investigación. Y para que tu actividad resulte más sencilla, te explicaré cómo está organizada la biblioteca de acuerdo al Sistema de Clasificación Decimal Universal. En los ceros que corresponde a las generalidades, vamos a encontrar bibliografías, biografías, colecciones generales, enciclopedias generales, diccionarios bilingües, etc. En los 100 vamos a encontrar a la filosofía y a la psicología, diversos títulos para conocer el pensamiento humano, títulos de metafísica, de psicología, de lógica, de ética, de filosofía antigua, moderna, etc. Si quizá tu tema es de religión, en los 200 vas a poder encontrar información al respecto, mientras que en los 300 vamos a encontrar a las ciencias sociales con libros de ciencia política, economía, derecho, educación, comercio, entre otros. En lo que respecta a los 400 vamos a encontrar títulos que hablan sobre las lenguas, es decir, sobre los idiomas que existen en el mundo. Para los 500 encontraremos libros de matemáticas y de ciencias. En los 600 hallaremos tecnología y ciencias aplicadas con diversas herramientas para conocer los avances tecnológicos y la manera en que se elabora la ciencia. Para los 700 tendremos a las manifestaciones artísticas del ser humano, las artes. Mientras que en los 800 tendremos acceso a títulos como novelas, cuentos, poesías, poemas, la literatura. Y por último, tenemos a los 900 con la geografía y la historia, que nos van a permitir conocer algunas generalidades de nuestro planeta y desde luego conocer el pasado de las sociedades humanas en nuestro acontecer cotidiano. Como pudiste aprender, no solo en el internet es donde vamos a encontrar información para realizar una investigación. Tenemos acceso a diversas fuentes como libros, revistas, artículos, fuentes orales y desde luego todas las múltiples fuentes que podemos encontrar en una biblioteca. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. Hasta la próxima.